Gracias. 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 ¿Qué pasó? . . . Leila. ¿Qué pasó, hija? Tuviste problemas de conectividad. Leila, solo acá tenemos dos, ¿no? A ti y a Parcala. ¿Terminé de revisar tu proyecto? Ya me revisó ya. Entonces, ¿cuál es la actividad que van a realizar? Me dijo que iba a ver si de las propositivas que no se iba a decir. ¿Cuántas son? Bien, entonces. Porque la chica creo que la revisó. Y a ella tenía que hacer algunos arreglos y le dije que tenía que cambiar algunas cosas. Seguro que eso está haciendo y por esa razón no ingresa. Bien, Leila, voy a dejarte una actividad para que me la envíes acá al chat, ¿ya? Que va a ser la actividad de hoy. Ahí te estoy haciendo, ¿ya? Ya está entrando Erika también. Erika, buenos días. Bienvenida. Erika, buenos días. Bien, Erika, ¿estás con el audio? No tienes audio. Bien, Erika, me comentaste de que estás culminando tu proyecto. Leila ya está revisado y como son ustedes dos, les he dejado unas preguntas. Necesito que respondan, ¿ya? ¿Están visualizando en el chat? ¿Están visualizando en el chat? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Son tres preguntas, ¿ya? Responden eso y luego lo van a pasar también por el chat. Esa va a ser la actividad de hoy. ¿Entendido? ¿Pudieron marcar asistencia? ¿Marcaron asistencia, niñas? Señoritas, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Leila, ¿me oyen? Erika, ¿me oyen? Nada. Bien. Ahí entonces les dejo esa actividad, ¿ya? Yo voy a seguir acá. Aún no se ha definido el tema de diapositivas. Espero que para el próximo miércoles ya esté, ya esté de una vez considerado. A trabajar esas preguntas. Desapareció Erika. Gracias. 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 Estoy leyendo lo que ustedes han considerado tanto de Leila como de Erika. Leila entendido ya no te preocupes Leila. Gracias. 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 primero. Leila elegí el tema porque es beneficioso para las personas para que tenga buena calidad de vida. bien Erika sé que me estás oyendo Ya vamos a quedar acá la próxima semana ya voy a traer las diapositivas voy a ver el tema ahora en coordinación ya Erika, ya sé que va bien también tu avance hija lo que necesito es que ingresen a la plataforma, mira hoy día ha sido una reunión muy corta ya puedes retirarte Erika buenos días hasta la otra semana entendido hija gracias 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 gracias